Bienvenidos y bienvenidas a los terrenos del Liceo Científico desde la ciudad de Salcedo, provincia de Malas Mirabal. En el día de hoy les invitamos a tener un interesante encuentro de reflexión sobre un tema que nos toca a todos y todas. Esta entrega forma parte del contenido temático que, pensando en ustedes, diseñó el Ministerio de Educación de la República Dominicana a través de sus cátedras ciudadanas. En esta oportunidad, en colaboración con el Ministerio de la Mujer y su cátedra Educación para la Vida. Hoy abordaremos los temas de la justicia y la igualdad, las dos alas de un pájaro, el de la libertad. A lo largo de la historia, diferentes pensadores, pensadoras, filósofos y filósofas han reflexionado sobre el concepto de justicia y lo han definido de distintas formas. Pero en general, podemos decir que se trata de un principio moral que llama a dar a cada persona lo que le corresponde y que debe hacerse conforme al derecho o a la razón. Para poder acceder a la justicia, distintos tratados internacionales y nuestra propia constitución lo han consagrado como un derecho. El derecho al acceso a la justicia. Angela Davis dice que la justicia es indivisible, que no se puede decidir quién adquiere los derechos civiles y quiénes no. Lo mismo pasa con los otros tipos de derechos. Por eso también dicen que la justicia ciega, porque para la justicia todas y todos somos iguales. Es decir que en efecto existe una relación entre la justicia e igualdad, pero en el caso de la vida real no parece ser así. La igualdad es un principio de la justicia, ya que si todos y todas podemos acceder a todos los derechos, entonces vivimos en un mundo verdaderamente justo donde cada quien recibe lo que le corresponde. Ahora bien, a pesar de que nuestra constitución y las leyes dominicanas establecen el derecho a la igualdad, todavía en el día a día vemos situaciones que demuestran que no existe la igualdad y eso tenemos que cambiarlo. El artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por otro lado, el artículo 39 de nuestra Constitución establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y reciben la misma protección del Estado sin ningún tipo de discriminación basada en género, color, edad, discapacidad, condición social, entre otros. Desde esas visiones lograr la igualdad sería el indicador de que vivimos en una sociedad en donde impera la justicia. Qué bueno saberlo. Espero que también hayan notado que el artículo 39 de nuestra Constitución también condena la discriminación. Un ejemplo de la discriminación es que consideren tu pelo crespo, feo, malo e antiñérico. Que se normalice la violencia contra las mujeres y termine en feminicidios. Que por ser gordo te pongan sobrenombre o te consideren una persona de poco valor. La discriminación que sufren las niñas, adolescentes y mujeres, sobre todo aquellas con discapacidad, afrodescendientes, mujeres del campo o aquellas con poco acceso a recursos económicos, se manifiesta de muchas maneras. Se ve en las altas tasas de embarazos adolescentes, en la violencia sufrida en el día a día, en las múltiples tareas del hogar que asumen las mujeres. Se ve también en las altas tasas de pobreza que permean especialmente a las mujeres y mujeres del campo en nuestro país. Es responsabilidad de todas y todos acabar con la discriminación basada en género, la discriminación contra las mujeres, las niñas y las adolescentes y construir entre todos y todas una sociedad más justa e igualitaria. Todas las personas tenemos un rol que jugar para poner fin a la discriminación. Necesitamos reconocernos como iguales, hacer la voz, actuar cuando veamos una injusticia. Caminar juntos hacia un país más justo, más igualitario, donde los derechos se hagan realidad para todas y todos sin ningún tipo de discriminación. Algún día la sociedad dominicana alcanzará la paz y la igualdad que todos merecemos. Entonces se habrá cumplido el sueño de la felicidad compartida. Amigos y amigas, hasta aquí esta entrega especial sobre la justicia y la igualdad. Esperamos que este programa sea un punto de inicio para continuar la reflexión dentro y fuera del aula. Hasta una próxima entrega de las Cátedras Ciudadanas del Ministerio de Educación.